¿Cómo se entiende el trabajo, la educación, la vida atravesada por el juego? En este panel lo tenemos a Diego Pajalidis, yo voy a mostrar los libros de los dos, este no es del todo nuevo, pero es bastante nuevo, este es un libro de Diego Pajalidis, que además es compañero de la casa, así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo por venir, y el libro de Horacio Llobet, que se llama El juego de la vida, lindo título, y los vamos a tomar como excusa para hablar de tecnología, educación, trabajo y juego. Gracias a los dos por estar en este panel. Lo primero que les quiero preguntar es justamente eso, el juego se ha imbricado tanto en la vida, la tecnología forma parte de nuestra vida, pero el juego está tan metido que hoy no solamente sirve para capacitar a los empleados, o para que los estudiantes aprendan de una manera distinta, sino que se promueve como una forma de trabajo. Muchas veces el trabajo es un juego, o se lo mide como si fuera un juego. Si querés Horacio, ya que tenés el micrófono, te lo pregunto a vos, de qué manera ese juego, esa gamificación, nos recorre nuestro trabajo en nuestro cotidiano. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Sí, claramente el juego, estábamos acostumbrados que el juego o el videojuego estaba asociado más a la diversión o al ocio. Ya hace varios años que el juego empezó a atrapasar todo tipo de barrera, se empezó a meter en el mundo educativo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la salud. Y creo que una frase que nosotros la usamos como parte de nuestro trabajo y que nos ayudó a disparar, de hecho, en la empresa que desarrollamos nosotros, Nahuayam, que desarrollamos un juego para la empleabilidad, que Platón decía, puedes conocer mucho más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Entonces decimos, si jugando podemos encontrar mucho más cosas, porque nos demostramos de una manera mucho más genuina como somos, creo que tenemos que empezar a volver a agarrar esas partes del juego. Yo tengo una hija de 10 años que está aquí presente, Ámbar, yo la veo jugar a ella, es parte de la cotidianidad de su vida. Y nosotros cuando somos adultos parecía que jugar ya es como, empieza a ser menos cool, o nos juntamos a jugar a la pelota una vez a la semana. Nos empezamos a alejar del juego, creo que estamos hoy en la era que los esports, el videojuego y demás, se empezó a poner mucho más de moda y eso empezó a ser un poco más sociable alrededor de nuestras vidas y hacer que el juego hoy tenga mayor incidencia en cualquier tipo de tareas, sea laborales, estudiantiles, educativas, de salud y demás. Diego, el otro perfil de la charla es la inteligencia artificial. ¿De qué forma ese juego y esa inteligencia artificial pueden dialogar en la capacitación de un empleado, en el desarrollo de un estudiante universitario? Bueno, primero me sumo a lo que dice, lo que estábamos hablando del tema... Hay que hablarle más cerquita a eso. Estamos más cerca ahí. Me sumo al tema del juego, porque el juego tiene indirectamente muchas de las variables con las cuales trabajamos en las empresas, en los negocios. Tenés, hay que cumplir reglas, hay KPIs que cumplir, objetivos que cumplir, trabajo en equipo, motivación. Fíjense que el juego y la vida real van muy, muy de la mano y comparto lo que decía Horacio y Platón, que lo único que tengo Platón como griego es ser griego, la inteligencia se la llevó él. Ahora, la inteligencia artificial, dejame solamente contar que la humanidad, tanto lo que es el trabajo, el entorno de trabajo, el entorno laboral y el educativo pasaron por, iba a decir dos puertas, pero recién me cruzó una directora que me empezó a hablar de la cuestión más mística, voy a decir portales, porque queda más lindo, que hubo una diferencia entre ellos de 1.111. Ya que voy a trabajar con esos números, era 1.000 días, 1.096, pero ya que me crucé a la directora, quiero usar números así, extrapararios. Fíjate que COVID, ¿no? No nos olvidemos de eso, no digo por la pandemia, sino cómo transformó la forma de estudiar, la forma de trabajar, la cultura, el liderazgo, la motivación, el consumidor cómo consume, cómo nos animamos nosotros a trabajar distinto, cómo rompió paradigmas de las empresas y después, 1.111 días después, en honor a Irma, que la vi recién, se masificó la inteligencia artificial y rompió otro paradigma que tiene que ver en esto que nos estamos hoy involucrando todos, cómo empezó a afectar el trabajo. Entonces nosotros hoy, tanto en el esquema de educación como en el esquema laboral, estamos viendo que se insertó, permió algo que no lo esperábamos, que entró de afuera, que no es que se impuso desde las empresas o alguien lo colocó, sino que vino de afuera, que es incontrolable, que lo está trabajando hoy todos los empleados, todos los chicos en los colegios o en la instancia laboral. Entonces acá hay un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, es si es buena o es mala, sirve o no sirve, hay que usarla o no usarla. Y a mí me gusta decir en este punto, y ahí después dejo el paso para que continúen que es, si sos un estudiante o si sos un empleado y la inteligencia artificial te está activando las neuronas, estás bien. Si no te las está activando, estás en un problema, porque seguramente hay alguien más que se está siendo activado, con lo cual corre riesgo tu posición. Y en el caso que seas un docente o un líder de empresa y la inteligencia artificial hoy te está permitiendo obtener mejores resultados, estás bien. Si no estás obteniendo mejores resultados con la inteligencia artificial, estás en un problema. Dejo abierto eso. Está buenísima como primera definición, los dos abrieron la puerta o el portal, voy a tomar tu frase, está buenísima como definición. En la educación siempre se dice, o digamos en el paradigma actual, se habla sobre la necesidad de encontrarle un propósito a la educación. Quiero tomar esta idea de propósito para vincularla con el juego, vinculando también con lo que está diciendo Diego, si uno tiene un propósito no vas a poner el piloto automático. Bueno, entonces Horacio, ¿cómo se trabaja con el propósito cuando están desarrollando gamificación? Muy interesante pregunta, coincido con lo que dice Diego, yo creo que hay muchos paradigmas, el juego me parece que... A mí me pasó una vez que en un curso que me mandaron a hacer cuando trabajaba en el mundo corporativo, me mandaron a hacer un curso a San Pablo sobre liderazgo tridimensional. Y el que lo dictaba era el ex-CEO de Nissan en el mundo. O sea, había sido el número uno de Nissan en el mundo. La persona hasta pasaba tanto tiempo viajando arriba en avión, que después obviamente descuidó mucho la parte familiar por lo laboral, entonces se decidió crear una consultora para ayudar a ejecutivos que no cometieran su mismo error. En ese curso que me tocó hacer, que era una semana en San Pablo, la pregunta que nos hizo fue, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? Y yo decía, tenía tanto claro cuántas cosas quería hacer, y cuando hago esa pregunta intrínseca, interna, yo me digo, wow, estoy en una maratón que estoy corriendo, no sé cuántos kilómetros estoy corriendo, y creo que el propósito es algo importante para la vida de cada uno. Y creo que el juego nos ayuda muchísimo a poder definir esto. Bien, Diego lo decía, cuando hablamos de inteligencia artificial, hoy hay mucho paradigma de nos dejará sin trabajo, nos va a reemplazar las máquinas. Y yo creo que la ecuación más importante, que lo decía recién muy bien Diego, es la inteligencia artificial viene para llevar a las personas a que tengan mayor bienestar. Si no sucede eso, algo está mal. O sea, hoy la inteligencia artificial tiene que ayudar a que todos nuestros procesos sean más fáciles, más simples, y quizás te tardaba tantas horas en hacer algo, que si lo puedo hacer en menos tiempo, seguramente mi tiempo le va a poder estar dedicado a mi familia, o a ser creativo, o simplemente a descansar. Por lo cual creo que hoy la parte del videojuego, el gaming, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, para mí es algo que va a romper los paradigmas de los que estábamos tradicionalmente acostumbrados. O sea, yo creo que hoy el juego es algo que se fue del ocio y pasó al nivel educativo. O sea, yo veo a mi hija hoy lo que aprende, o juega en red con amigos que están en cualquier lugar del mundo, y cómo desarrolla la interacción. O me dijo, papá, quiero aprender a programar videojuegos con 9 años. Yo digo, programar videojuegos es meter códigos, y meter códigos te ayuda a desarrollar el cerebro. Entonces, las matemáticas del pasado que nos enseñaron a nosotros, creo que hoy, en lo que es tecnología, ciencia de datos, e inteligencia artificial, son las del presente y las que van a cambiar este futuro. Diego es el Head de TICMAS Academy, el área de educación superior y educación para el empleo que tiene TICMAS. Vos, cuando comenzaste tu primera parte de tu pregunta anterior, de tu respuesta anterior, perdón, hablaste de habilidades para el siglo XXI. Hablaste de pensamiento crítico, de trabajo en equipo, de liderazgo. ¿Cómo se plantea eso desde TICMAS Academy cuando lo llevas a la inteligencia artificial, a los proyectos que has hecho con UDESA, por ejemplo? Yo creo que la inteligencia artificial, de nuevo, es una herramienta. Voy a citar a una persona a quien se lo escuché, que es el señor, que ahora lo que estamos necesitando, los profesionales, incluyendo, obviamente, a los estudiantes, es la inteligencia emocional. Y agrego, habilidades cognitivas. La inteligencia artificial está al alcance de la mano de todos. Ahora, yo puedo tener libros de receta de cocina y tener ingredientes y no saber qué hacer con eso. Y mi abuela sabía cocinar muy bien con lo poco que tenía. Entonces, nosotros como humanidad vimos varias revoluciones donde hoy se habla o se mira o estamos todavía experimentando un nuevo camino donde se está analizando cómo los profesionales del futuro qué tienen que desarrollar para que la inteligencia artificial sea una herramienta para construir y no se vean amenazados con esto. Obviamente, lo que son los soft skills, la creatividad, todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, qué hago con esto, cómo me puedo... Estuvimos antes una serie de expositores dando muchos buenos ejemplos de... Que vos lo propusiste muy bien con el propósito, ¿no? El para qué. ¿Para qué usamos esto? ¿Para qué lo tenemos? ¿Qué estamos cambiando? Y básicamente lo que hacemos nosotros, que somos el puente entre el colegio secundario y la universidad, o el puente entre el colegio secundario y el mercado de los jóvenes, es tratar de darles las herramientas y la forma de usar las herramientas de manera adecuada. Nosotros no solamente capacitamos, de hecho estamos incorporando inteligencia artificial en cada uno de nuestros módulos de formación, pero primero le enseñamos a pensar. Primero queremos que sepan si van a programar, si van a hacer e-commerce, si van a trabajar en marketing digital, data analytics, etc. Desarrollar el proceso cognitivo previo y recién después la inteligencia artificial para resolver, como decía recién Horacio, de manera mucho más rápida y mucho más eficiente los problemas. Pero antes necesitamos desarrollar la capacidad cognitiva para saber cómo usar la herramienta. Un martillo, todos sabemos qué es un martillo, podemos golpear, podemos destruir, podemos construir, pero hay pocos que generan valor con ese martillo. Bueno, ese es un poco mi trabajo y mi función, es trabajar con el activo que tenemos, que es el talento, que son los chicos, que son los jóvenes, que tienen muchas ganas, que tienen mucha incertidumbre, incluso respecto al futuro, cómo nosotros canalizamos todo ese conocimiento, esa pasión, le damos herramientas para que puedan convertirse justamente en esos profesionales que están buscando el futuro. Voy a partir de algunas cosas que tiró Diego y voy a hacerte una pregunta, Horacio. En una primera pregunta dijiste, en una primera respuesta dijiste, te puedo saber más de vos en una hora de juego que en no sé cuánto tiempo charlando. Diego recién hablaba acerca de la importancia de las habilidades del siglo XXI y de la inteligencia emocional. Bueno, ahora me toca hacerte la pregunta a vos para vincular esas dos partes. ¿Cómo hacen a Guayam para desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades del siglo XXI a partir de los juegos? Bien, ese fue un lindo desafío que arrancamos en el 2020 cuando lanzamos el producto, nosotros tuvimos casi dos años de desarrollo. Nace la idea en el Centro de Innovación y Desarrollo de AT&T en Estados Unidos, que es la telco más grande del mundo, en el Centro de Desarrollo y Innovación en Dallas, ahí donde se nos hacen explotar la cabeza y dijeron, tienen que ir con tecnologías que en los próximos años den que hablar pero que ayuden a contribuir a que las personas y el talento cada vez estemos mucho mejor. Si nosotros miramos datos, más del 50% de las personas que renuncian a un trabajo renuncian al jefe, a la relación con el jefe más que a la empresa. La empresa a veces se cansa de poner beneficios, acciones para retener o para fidelizar, mejor dicho, más que retener. Y me parece que hoy todo este tipo de tecnologías las podemos utilizar en pos de eso. Nahuayán básicamente es una experiencia lúdica que detrás de un videojuego en tan solo 15 minutos logramos medir los comportamientos y conductas de las personas para que luego después nuestro algoritmo logre predecir cómo esa persona se va a comportar en un determinado contexto o ambiente de trabajo pero teniendo en cuenta la cultura organizacional, teniendo en cuenta las personas que forman parte de esa cultura y ahí podemos hacer como el match o el tinder laboral que decimos mira, Diego, para trabajar en Tinkmas hace un match del 92%. Entonces, sabés que la probabilidad de éxito va a ser mucho más alta. Por otro lado, y atando esto que nosotros estamos convencidos que la inteligencia emocional va a ser la inteligencia que va a destacar a los seres humanos, en lugar de competir con la tecnología tenemos que competir en lo que nosotros podemos ser bueno que es ser más empático, tener capacidad para resolución de problemas conflictivos, cómo ser creativos distintos y cómo saber desarrollar esta inteligencia emocional de cómo controlamos las emociones y mucho más después de la pandemia que todos quedamos un poquito más desequilibrados de lo que ha sucedido en el encierro y demás. Entonces, actualmente acabamos de incorporar dentro de Nahuean también que lo estamos lanzando el mes que viene una nueva versión de un juego que es un videojuego especial donde podemos evaluar la inteligencia emocional. Por lo cual, por un lado, podemos evaluar los comportamientos y conductas a través de un juego y ahora también la inteligencia emocional y ahí podemos hacer obviamente un match de ambos lados y que la empresa también se pueda hacer cargo y responsable de cómo trabajar en esa mejora de la inteligencia emocional de las personas porque si se mejora obviamente el bienestar laboral va a mejorar y va a dar mejor resultado y va a ser obviamente mucho más productivo. Está buenísima la charla, han abierto un montón de puertas. Lo del Tinder laboral me parece alucinante, pienso en que Melina Masnata estuvo desarrollando que también fue consultora aquí en TIGMAS, estuvo desarrollando un Tinder escolar, cómo poder trabajar o estudiar con alguien que tenga acuerdo con vos, me parece algo alucinante. Diego, ¿y cómo haces cuando tenés que plantear un programa de capacitación con las empresas? Desde el lado de TIGMAS, usando inteligente artificial o modificación, ¿cómo respondés a las necesidades de las empresas con TIGMAS Academy? Mira, me inspiro, ya que citaste a Platón, voy a citar a Landry Sina. Hay un cuento de Landry Sina, es viejo el cuento, pero yo también soy viejo así que lo puedo citar, que decía que había un pastorcito que estaban las ovejas pastando por ahí en el campo suel, libres, y viene y pasa un empresario y le dice ¿qué está haciendo usted acá? Me dice y estoy descansando acá abajo del árbol. Y dice ¿pero tiene las ovejitas ahí? ¿por qué no las lleva a pastar un poco más tierra adentro que hay pasto más más carnoso? ¿Para qué? le pregunta el pastorcito. Y si hay pasto más carnoso van a comer más y van a producir mejor lana. ¿Y para qué? Y si producen más lana te vas a poder comprar más ovejitas y tener más... ¿Y para qué? Y si tenés más ovejitas y comes mejor pasto y produce más lana vas a poder cercar ese campo y tener tu propio lugar. ¿Y para qué? Y si vos cercás tu campo y las ovejitas comen y ese tipo se ponía más nervioso y come mejor pasto vas a poder crecer porque vas a una lana de mejor calidad y vas a poder exportar. ¿Y para qué? Y si vos exportás más lana y vas a ganar más plata ese campo lo vas a tener más grande y vas a poner más ovejitas y vas a tener una casa ahí no tenés que viajar del pueblo para... ¿Y para qué? Y porque si vos crecés y tenés la casita vas a contratar empleados pastorcitos y vos vas a estar tranquilo en tu vida no vas a hacer nada durante el día y te vas a tirar abajo de un árbol. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Decía el tipo. Entonces, ¿yo qué hago cuando hablo con empresas? Les pregunto el para qué. Les pregunto cinco veces para qué. Que este cuento lo hizo la Andricina. Es una metodología así como está la metodología del por qué para resolver causas raíces y problemas está la metodología del para qué. Muchas veces las empresas quieren capacitar a la gente en un determinado lenguaje de una formación. Yo les pregunto ¿para qué? ¿A dónde va tu empresa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué querés? ¿Cuál es el resultado final? Porque a partir de lo que vos buscas tal vez no es el único camino formarlos con esa disciplina. Tal vez tenés que preparar gente para el futuro para la transformación. Estuvimos hablando con un banco que decía yo necesito formar más gente para que pueda programar. Digo, bueno, ¿pero para qué? ¿A dónde va tu banco? Y es para que programe mejor y que sea más y le dé mejor más y mejor servicio al cliente. Digo, ¿pero para dónde va tu banco? Considerando las billeteras, cómo se está transformando y mirá, no lo vi todavía. Y vos no necesitarías formar a tu gente para que tenga una visión emprendedora, para que proponga ideas, para que pueda implementarle esas ideas, para que pueda desarrollar mejores procesos para generar esas ideas a través de innovación abierta, etcétera. Ah, sí. Bueno, esa es la manera donde varias veces preguntando para qué nos damos cuenta de que quienes formamos para la empleabilidad tenemos que estar muy involucrados en el mercado y hasta incluso siendo consultores de aquellos que nos están comprando, porque nadie compra un producto o servicio, lo que compra es una solución y a veces no tienen bien en claro cuál es la solución. Quiero agradecerle a los dos, les hago la última pregunta así como la pregunta del estribo, ya llegando al final del encuentro. Todo lo que uno aprende jugando en una hora lo aprende mucho más que hablando y me acuerdo de la frase de Sartre, todo lo que aprendí de la vida lo aprendí jugando al fútbol, el juego se ha imbricado, la inteligencia artificial se ha metido en nuestra vida, me parece que nos vamos con esa pregunta del para qué todo el tiempo planteada. Bueno, quiero preguntarles, el chico que llega a Nahuayam, no la empresa, y el chico que llega a TIGMAS Academy, ¿qué buscan? ¿Para qué van? Mirá, la gente que nos pasa y creo que es la parte más linda, ¿para qué hicimos Nahuayam? Nosotros, más allá de querer crear una empresa argentina y hoy tener más de 500 clientes en 17 países distintos y un desarrollo 100% argentino, lo que a mí más me deja es cómo logramos mejorar el autoconocimiento de los jóvenes. O sea, muy pocos jóvenes realmente se conocen a sí mismos, de hecho hay un estudio de Harvard Business Review y dice que solo el 10% de las personas realmente se conocen a sí mismas. Imaginate si bajás a nichos socioeconómicos más bajos, no tienen ningún tipo de herramienta. Bueno, con Nahuayam los chicos pueden jugar un videojuego que se olvidan que están siendo evaluados, se embarcan algo que estoy jugando y apenas terminan de jugar los 15 minutos reciben un informe de 7, 8 hojas donde se ve toda una descripción de su autoconocimiento, cómo son áreas comerciales, cómo es su liderazgo, su comunicación, su trabajo en equipo e incluso en qué ambientes laborales mejor haría match su perfil para ir a buscar trabajo. O sea, decir, no vayas acá, anda para este lado. Me parece que es un valor agregado que le podemos entregar a los jóvenes o a cualquier persona para conseguir este anhelado y famoso empleo que finalmente es donde pasamos la tercera parte de nuestro tiempo de nuestra vida. Bueno, en el caso de TICMAS Academy los alumnos vienen para construir un mejor futuro. Básicamente es eso. A veces el mejor futuro es una mejor salida laboral, es poder transitar mejor la educación superior, la universidad. En otro caso es poder trabajar sin desarraigo, sin irse de su pueblo, de su ciudad, poder trabajar para el exterior. Hay distintos, ¿para qué? en cada uno de ellos. Por eso yo lo que digo es vienen a construir su futuro, no que le digamos cuál es el camino, sino que elijan su propia aventura. Les agradezco, Horacio, Diego. Han dejado un montón de frases, yo creo que cuando las leamos mañana, pasado, en Infobae, vamos a reconocer todo lo que han dejado. Gracias por estar en el auditorio de TICMAS y yo creo que sí, nos vamos con un cuento de Landrycina, un cuento de Landry, de Landry no era, perdón, de Platón, me quedé con Landrycina. Y nos vamos con esta idea del para qué. Gracias. Muchas gracias. Gracias.